La noche fue liberado el cartel oficial de Coachella 2019 y todo parece indicar que será el año de la variedad musical, durante los tres días del evento en Indio, California, se podrá disfrutar de electrónica, Rap Pop R. De acuerdo con el, este año no estarán Los Ángeles Azules en Coachella, pero no faltará el ritmo latino. ¿Estás listo para cantar la chona, el tucanazo y mi gusta vivir de noche? Los tucanes de Tijuana se presentarán en el mismo escenario que Childish Gambino e incluso, su nombre está por encima de cantantes como Jaden Smith, Rosalía y Beat As Fossils. Estas son las películas y series más esperadas del 2019, cuáles vas a ver, siguiendo con el talento de Latinoamérica, el reggaetón no podría faltar. J Balvin, Bad Bunny y Tomasa del Real pondrán el ritmo para bailar más que nunca en Coachella. Por su parte, el fenómeno español que representa a Rosalía para la música urbana, también llegará al festival los días 12 y 19 de abril. Viendo sus performances en los Grammy y los MTVMAs, esperamos un gran show de Rosalía con el malquerer. Las chilenas Mon Laferte y Javier Amena también son parte del line-up para Coachella 2019. Así son siete personajes latinos los que llegarán a uno de los festivales más importantes y esperados del mundo. Si lo tuyo es la música más alternativa, también podrás escuchar en vivo a Tame Impala, Bob Moses, Solance, Virgil Abloh, H.E.R., Ella Mai y por supuesto, a Donald Glover, a K.A. Childish Gambino quien está por retirarse de los escenarios. Otra buena noticia, lidera el line-up del domingo, la estrella pop es la cuarta protagonista femenina del festival de música y tal y como lo mencionó su manager Scooter Brown, es la artista principal más joven de la historia de Coachella. Si ya viste, Black Mirror, B.A.N.D.E.R.S.N.A.T.C.H., ¿Cuál de estos cinco finales escogiste? Por su parte, el K-pop extiende sus frontera y llega este año a Estados Unidos en el festival Coachella Valley 2019. La representación surcoreana estará a cargo de B.L.A.C.K.P. y N.K. quienes se presentarán dos días. Coachella 2019 será del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 en el segundo fin de semana. Lo mejor es que las fechas son durante Semana Santa, así que el puente para ir a Indio lo tienes garantizado en el trabajo.an. ¡Suscríbete al canal!